Hola Corazón No hablo de tu madre Sabes que no puedo No puedo No puedo olvidar lo que te hice Estoy re contra mal Soy un hijo de mi puta No me lo voy a perdonar nunca Hacer lo que te hice Te quiero con toda la alma Me duele Me ayudaría mucho Si no me perdonaría nunca Estos van a morir Estoy re cansado Lo juro Estoy muy mal Estoy rebel El celular Estos van a matar Estos van a matarme Estos van a morir 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 Estos van a morir